Algo en este camino recogí Pero es algo que hasta ahora pude recordar Historias que en las paredes leí Se siente como un recuerdo tan familiar A cada paso el tiempo revisitar Y todo lo escrito, lo escrito Mis pasos han de cambiar Seré un héroe o solo parte del plan Tantas preguntas que al destino me guiarán Mi viaje al continuar, el cielo he de mirar Si junto las piezas podré saber la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Sin rendirme, ni olvidarte, en mi mano, para que haces, no me digas, que termina, no hay heridas, solo nunca te dejaré. Porque yo sé que al morir no me rendiré.